Música Propicios de a todos y a todas Bueno, hoy voy a tocar algo que tenía pendiente Que es algo que no he mostrado creo que por el momento Que son las series En este caso la mayoría la tengo evidentemente en DVD Y por lo menos este video voy a dejarlo para esta serie en DVD Y hacemos un repaso y a lo mejor nos trae hasta buenos recuerdos No quizás Y bueno, vamos a ver, los tengo por aquí Voy a empezar por una que Por esta Lois y Klar Que lo cierto es que esta serie Se está dividido en cuatro temporadas Y en cada una de las temporadas Tenemos como aquí el desplegable este típico Y esto nos lo presenta de esta manera Esta serie, bueno, yo he sido bastante fan Porque bueno, esto me parece una Quizás la mejor Lois Lane La que mejor me ha caído De todas las versiones que he visto Incluido las originales, ¿no? Y creo que hace el Terry Hatcher Hace un papel muy bueno Denkine hace un Superman correcto Y que bueno, sabemos que Por el tema de Bueno, el presupuesto y esto para televisión Pues bueno, los medios Eso, esto es la cuarta temporada Con esos trajes sacados de casi de neumático Una cosa muy extraña Pero bueno Entretenida Y la verdad es que me hizo pasar Muy buenas tardes Y muy buenos ratos Y me salvó de De muchas veces Momentos Más parados O O del propio aburrimiento, ¿no? Y la verdad es que le tengo mucho cariño A esta serie Porque aparte de Ser uno de mis personajes Preferidos de los cómics Pues Tenemos aventura Y un poco Esa química De entre Terry Hatcher y Denkine Y quizá Bueno A veces nos puede recordar A Luz de Luna, ¿verdad? Bueno Tenemos otra serie mítica Que es la de Misión Imposible Bueno Pues esto es una serie bastante antigua Aquí me gustaba mucho Este tema de las planificaciones Este tipo Estas cosas de la precisión En cuanto a los planes Me parece Me parece estupendo Esto viene así En una caja Con un Bastante vulgar Bueno Podrísimo la verdad Porque esto es un estuche De estos de DVD Que parece que Tiene aquí Que lo ha grabado, ¿no? Tienen su serigrafía Y tal Pero bueno Esto es un poco Cutrecillo, ¿no? Es decir ¿Es una manera eficaz Y que no ocupe mucho espacio? Sí Pero bueno Si no se podía hacer De otra manera Pues ahí está Y la verdad es que Una serie que me Vamos De las pocas veces Que pude verla Pues sobre todo La de los 90 También Pues me interesaba mucho ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver si tenemos Por ejemplo Matrimonio con hijos Otra serie Que me parece De las más divertidas Y de las más cachondas Que hay Sobre todo En el juego Del matrimonio El matrimonio Ya ha pasado De vuelta Y estos se presentan En pequeños Estuches Con En este caso Tengo aquí el ticket Caray Pues Se presentan En estos Este tipo De estuches Y bueno Y la verdad es que Estos son unos momentos Un humor negro Espléndido Y en cada De las temporadas Cada uno De los personajes La verdad es que Bueno Sobre todo Albandin Es que era brutal Este hombre Vale su precio No lo es Por lo menos En esta serie Es que era brutal Que más tenemos Por aquí Tenemos Por ejemplo Esta de Galáctica Por otra Gran serie Sorprendente En su momento Y la verdad es que Bueno Me encantó La miniserie Y a partir de aquí La verdad es que Es de una gran calidad Y en cuanto Incluso A efectos especiales Se podía Que era bastante buena Y para ser de televisión Y la verdad es que Bueno El periplo De los personajes Y debido a que También Yo seguía La serie original La que salía En Que sale Bueno Uno de los personajes Sale aquí Que la tengo Precisamente Quería Pues tú Que ya lo sacan ahora Pero Aquí Esta Aquí La original Bueno Esto se presenta En estuches En tres estuches Y con Bueno De dos Cada uno Este El del equipo A Ahora no me sabe El nombre Y bueno La verdad es que Fue la verdad Que El remake Digamos De esta serie La verdad es que De las mejores Que se han hecho En cuanto al remake Creo que sí Luego otra Que también Está muy bien Esta de Policía de Nueva York También la seguía Asiduamente Me enganchaba A los personajes La historia Esto más bien De la historia Más interior De los policías Más que de los casos O de las circunstancias Sino la vida Personal De los propios policías ¿No? Esto es un drama Y donde los protagonistas En este caso Son policías Es la excusa Para hacer Una película Dramática O una serie Con un tono dramático Sin más ¿No? Pero La verdad es que Me entretenía bastante Bueno esta serie Cosmos Esta ha marcado Mi vida Para Para bien ¿No? Esta es una Que yo de niño La veía Una y otra vez Una y otra vez Esta es la que Me Me puso En primer plano Pues Cómo Era el mundo De qué manera Los pequeños Que somos Esto Hay algún Capítulo Que Nos enseña Una Está en una Playa Y no Un puñado De arena Y nos enseña Que un grano De esos Somos nosotros En el universo ¿No? Aquí Es una lección De humildad Porque creemos Que no lo inventamos Todo El ser humano Es el centro Del universo El ser humano Es todo No Somos solo Una parte Ínfima Del inmenso universo Y no somos Nada Realmente Somos un paso Breve Por la historia Millonaria Del universo Y la verdad Es que Bueno Trataba muy bien Los temas El actor De doblaje Me encantaba Que dobla A Carl Sagan Y la verdad Es que Bueno Es súper Entretenida Súper didáctica Y una de las Obras Divulgadoras De este mundo Sobre todo Científicos Que más Me han gustado En mi vida Y la verdad Es que me cambió Completamente Para Tener claro Cuáles eran mis creencias Mi manera De ver la vida Y la verdad Es que Bueno Le agradezco Enormemente A Carl Sagan Pues que Esto haya entrado En mi vida Desde luego Que más tenemos Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos Otra temporada De Matrimonio Con hijos También Dividida En estos Tres tipos De Por aquí Por supuesto Tenemos Honlan En este caso Tengo las Cuatro temporadas No las tengo Todas Pero bueno La verdad Es que Es una serie Que sorprendió En su momento La verdad Es que Es muy Interesante Y muy bien Planteada Y la verdad Es que Bastante Enganchante Sobre todo Por el personaje De Prodi Y Bueno Que esto Se presenta En En estos Formatos Un poco Como en Dos bandejas Y en cada Una de ellas Pues Esto En fin Bueno Dentro De lo que Nos encontramos Por ahí No es Una mala opción Teniendo en cuenta Que solo ocupa Cuatro temporadas Que cuando empieza A meter más discos Lógicamente Pues Eso pues Te Otra serie Otra serie mítica Que ha marcado Que ha marcado También En mi vida Porque esto Era una Constante En mi vida También No paraba Yo de verla Esto Aquí tenemos La primera temporada Que se presenta Que se presenta En formato De bandejita Y luego Bueno Las otras temporadas Que se En este tipo De formatos En discos En discos Doble A mi Este personaje De David Crockett Pues Me ha fascinado Siempre Y la verdad Es que El tono De la película Y la manera De Bueno De poner También La frustración Un poco De muchas veces De los policías De como Una vez Lo atrapan Una vez Tienen éxito Otras veces No Y bueno Aquí además Aquí ha salido Personajes como Bruce Willis Ha salido Personajes como Liam Neeson La verdad Es que Han pasado Bastante Por este Tipo de serie Bueno Eso también La verdad Es que Una De mis mejores Serias preferidas De todos los tiempos Podría Enmarcarse En Miami Beach Corrupción En Miami Y esa Esa intro Es Ya mítica Vamos Es una cosa Lo que tenemos Por aquí Que tenemos Tengo dos temporadas De Monk Esto que me resultó Muy divertido La verdad Es que Plantea El tema De detective De una manera Original Con un Detective Con unas Características Muy especiales Por su Manía Por el orden Y por El ese La verdad Es que lo hizo Muy divertido Sobre todo Con ese Contrapunto De la Que cuida De él La enfermera Que cuida De él Y la verdad Es que Está muy bien Lo que pasa es que A lo largo del tiempo Pues quizá Termina cansando Un poco Porque Bueno Más o menos Se va repitiendo Y cada vez La biscomica O lo que te hacía gracia En un principio Pues con el tiempo Y la reiteración Pues pierde un poco También De fuerza Por aquí Tenemos También Un par De temporadas De Chuck La verdad Es que Fue Bastante Divertida Me lo pase Bastante Bien Con esta serie Un poco Humor Esto está Presentado También Un poco De aquella manera Para meter aquí 8 millones De discos En fin Yo no sé Si para estas cosas Hubieran sido Esos típicos DVD de doble cara Hubieran sido Más útiles Que se hubieran aprovechado Los DVD 9 O Bueno Esto de acumular discos Esto lo que pasa Esto es el problema Que tiene el DVD Que a lo mejor El Blu-ray Te puede ahorrar Incluso espacio Pero bueno Bueno Otra Otra mítica Que tenemos por aquí Por supuesto Otra Que no es Ni más ni menos Tengo un par de temporadas De El coche fantástico En Una de ellas Esta es la temporada 2 La temporada 2 En este tipo de discos Acumulan Mira Aquí está bastante bien aprovechado Una bandeja de 6 discos No está mal aprovechado No está mal Esto Para que luego Fíate En un formato De un DVD normal Y tenemos La ocupación De hasta 6 discos La verdad Es que bueno Y otra serie Que bueno En mi infancia Pues No paraba de ver Era los Superhéroes de moda Del momento De lo que había Los 80 Tampoco podías pedir mucho No tenemos Todo ese despliegue De superhéroes Que tenemos hoy día Y series Supermíticas Y bueno Y lo fantástico O cosas con superpoder En este caso Un coche Pues Fascinaba Y bueno Esta es una De mis Vamos Series también Favoritas Sin duda Que más Tenemos Por aquí Vamos a Bueno Otra Por supuesto Por supuesto No podía faltar La de V Presentada En este tipo De formato Que esto Todo el mundo Lo ha visto Y todo el mundo Y la mayoría De la gente Que le ha gustado Esta serie La tiene Y bueno No puede faltar En ninguna colección Y vamos a tener Este formato Así Para meter discos En un Tamaño de VB Normal Sin tener Hace una caja Gorda Y bueno Otra Otra serie Que marcó Un antiguo y después En la televisión Fue superfamoso Se siguió Por todo tipo De coleccionables Me acuerdo De Tele Indiscreta Que hizo Algún tipo De historias En fin Fue Como todos sabemos Mítica ¿No? Tenemos a Robert Engluna Ahí también Que hace gracia Que bueno También Cuando lo podías ver Cuando lo ves De pesadilla En el stream Luego lo ves aquí El tío buenazo Y tal Bueno Es genial Más cosas Más cosas Que tenemos Bueno Otra serie Que sí me ha gustado Esta también Española Acusados Esto es un remake Un poco De la serie De Glenn Close De Damage O algo así Que se llama En inglés Y bueno La verdad Es que Muy bien interpretada Por Coronado Y por la propia Actriz Y la verdad Es que es una De las series Que más me han Sorprendido Española Y que Más calidad Han tenido Entonces Se presenta En este tipo De formato Esto lo Lo encontré Por Nada y menos 5 euros Me parece que me costó Esta Estaba de oferta Y mira Y la verdad Es que me gustó Mucho la primera temporada Ya no sé Aquí la segunda Ya empecé A verla Pero ya No era lo mismo No tenía el impacto Ese que tenía ¿No? Ni la fuerza Que tenía La historia Propiamente dicha ¿Qué más cosas? Bueno Otra serie española Ya que la tengo aquí Pues Crematorio Canela en rama Desde luego Una gran serie También Un poco Esto de la burbuja Inmobiliaria Y todo esto También En fin Trata aquí Temas bastante Interesantes Y bueno Creo que Si hablamos De calidad Yo creo que Esta es una de las Que representan Perfectamente Series españolas Con una calidad De gran valor ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Tenemos La de Héroes Que Tengo solo Esta temporada Fue un fenómeno En su época Y la verdad Es que fue Muy comentado Entre mis amigos Pues bueno Estaban Contratamente Comentando Este tipo De series Y la manera De Sobre todo El personaje Que digamos Viajaba en el tiempo Pues ya Así Interesante Un poco Las tramas Y las complicaciones Que eso Implica ¿No? Y bueno Lo hacían Muy interesante Esta es una Edición Bastante Antigua Aquí Este Espeje De Digiboot A ver Si Lo amplio Esto Porque madre mía Esto es también Larguito Esto se presenta Así Y bueno Esto también Venía con una camiseta O no sé qué Bueno Que la tengo Y tal Pero En fin No está mal Bueno Esto ya Es lo que pasa Que el impacto Inicial Fue muy bueno Y luego Bueno Pues fue Lógicamente Bajando la cosa Y la verdad Es que No terminó De convencerme Ya Hacia el final Bastante digna En general Pero Realmente La evolución Pues no era Lo que yo esperaba Sobre todo Porque a mí me interesa Mucho el tema Este personaje De viaje en el tiempo Que tuviera Unas repercusiones Mucho mejores Mucho más Amplias Pero bueno Me subo a poco En resumidas cuentas Luego Otra serie En este caso De animación Flash Gordon Otra serie Que la verdad Es que me lo pasaba Pipa Otra serie De la niñez Y que bueno Esto me parece Que está Estas típicas series Que venían Con Audio latino Y tal Que bueno Que fíjate Que antes Estábamos más Acostumbrados A no nos importaba Tanto el audio latino Y aquí tenemos Y aquí tenemos Un ejemplo En este tipo De series Y ahora Pues bueno Parece que Buscamos un poco Siempre castellano Pero bueno Bueno Otra serie Bastante Interesante En el sentido De que bueno Esto Basado en una especie De súper dotado Bueno Es una comedia Fácil Pero bueno Yo solo tengo Esta temporada Creo que Solo consta de una Que yo recuerde Y la verdad Es que bueno Esto es un producto Más Para pasar el rato Y Ni mucho más Tampoco Que este Que Especialmente Pero bueno Tenía esa Coña Un poco O esa historia Un poco Que molesta Que más Bueno En este caso Aquí tengo La primera temporada De arro Esto en su momento Bueno Pues la verdad Es que me gustó Bastante Sobre todo En las primeras temporadas Hasta la 1 La 4 Ya la 5 Bajó mucho Ya era bastante En fin Esta serie De la marinera En principio Parecía que iba a ser Esto más Interesante Pero luego La evolución Ha sido Bastante Floja Se ha dejado llevar Mucho por Según que Clichés De Bueno Esto es lo típico De chico guapo Chica guapa Pero bueno Las tramas Tampoco eran Gran cosa Y hasta la cuarta Temporada Todavía Es una Película Una serie Que bueno Que todavía La salvo Pero ya Todo este lío De empezarse Con Flash Empezarse La verdad Es que se ha lío Todo un poco Es un poco Saturación Un poco Es más de lo mismo Y bueno Y la verdad Es que me quedaba Ya no eran No son Series Tampoco Que bueno Dentro de todo Este Outroverso Bueno Esta es lo mejor Que hay De momento Luego el resto Bueno Prolojea un poco La de Flash Tiene mejores Sobre todo Los efectos especiales Es bastante entretenida Pero bueno Dentro de lo malo Bueno Pues tenemos esto Y la verdad Es que un personaje Que se ha quedado Bastante tiempo En televisión Vamos Que más tenemos Por aquí Otra película Española Mítica También Como no Brigada Central Brigada Central Como no En este formato La verdad Es que este En serio Tenía Dos temporadas Que no recuerdo Yo se lo tengo Una La pillé También De estas Ofertas Tiene aquí El papelito Este La verdad Es que era Mítica La verdad Aquí Por ejemplo Bueno Está El tema De Bueno Aquí Tenemos Casos Diferentes Casos Y además Tenemos Unos personajes Bastante Interesantes Y la verdad Es que Unanchan Bastante Immanuel Arias Isabel Serrano También Que está Por aquí Aunque no La destaca Mucho Asunta Serna José Coronado En fin La verdad Es que Una serie Bastante Interesante Y en su Momento Pues bueno A mí me Fascinaba Ver esta Esta serie Era una De mis Serias Preferidas Españolas En ese Momento Aquí Tenemos Más Cosas Bueno Life Of Mars Esta Es la Versión Inglesa Creo Que es La mejor La Versión Americana Digamos Pues no No aporta Gran cosa Y esta Creo Que es Más Divertida Este Viaje En el Tiempo Al 73 Si no me Equivoco Si Al 73 La verdad Es cortita Fácil De ver Y la verdad Es que Es bastante Intertenida Sobre todo Como tenía Tenía Esta temática De viaje En el Tiempo Para mí Siempre Me fascinaba Tenemos Esa canción De David Bowie Fabulosa Luego tenemos Tengo Bueno Tres temporadas Hay un par De dos temporadas De Colombo Otro personaje Mítico De la televisión Y que la verdad Que caía muy simpático Caía muy bien Y como acusaba A los Asesinos ¿No? Donde Bueno Tenemos lo típico De saber Bueno Hay capítulos Que no se sabe El asesino Del principio Creo que hay Alguno Que otro Pero en general Tenía la temática De saber un poco Quien era el asesino Porque vemos El plan Y vemos Como lo ejecuta Y luego tenemos Los cabos sueltos Que Al señor Colombo No se le pasa Ni una A ver Que más cosas Bueno Una de mis series Preferidas Pero vamos Esto es de The top Esto es de top 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 Que no es ni más Ni menos Que The Shield Esta fue una serie Que me sorprendió De una manera Brutal El episodio Piloto Me dejó Increíblemente Fascinado Aparte de ya Que esa estética Muy propia De esta serie La verdad Fue fantástica La personalidad De Bill McKay Michael Chiklis Es impagable Yo creo que Esto va a ser Su mejor papel O su mejor interpretación Sin duda Por los tiempos De los tiempos Está encasillado Realmente Luego hizo Los cuatro fantásticos Que a mi me caía bien La verdad es que En la película Pero Esto la verdad es que es De lo mejor Que se ha hecho En televisión En mucho tiempo Y esto es una serie Que iba en contra Un poco de los Típicos Censuras Y tal Porque cuando se emitió La primera temporada ¿Qué pasó? Que los anunciantes Pues empezaban A quejarse Y dicen No, no O baja el tono Los tacos Lo eso Todo Tenía que bajar Que no estaban dispuestos A pagar Publicidad Por esta serie Sin embargo ¿Qué pasó? Que esta serie Tuvo tantísimo éxito La audiencia Se disparaba Constantemente Que los anunciantes Tragaron Y se tuvieron Que comer Con patatas Por eso Esta serie Es De verdad De lo mejor Que se ha hecho Esto es basado En un hecho real Tenemos que irnos Al distrito De Rampart En Los Ángeles En el año 97 Finales de los 90 Donde tenemos Que uno Se creó Una unidad especial Que se llamaba Crash Y bueno Cogían dinero De la droga Y bueno Se vivían La vida padre Y fueron acusados De corrupción Y porque uno Bueno Uno de los implicados Pues confesó Debido a que Ya estaba Podriéndose La cárcel Y debido a que No lo soportaba más Pues confesó Y se denunció A estos policías Aquí tenemos El claro ejemplo De como un villano Te puede cargar Aquí lo modifican No se El tono que le ponen Bastante realista En el sentido De que bueno En vista de La realidad De como Los narcotraficantes O los Se salen con la suya Y tal Pues bueno Las policías Pues tienen la tentación De a veces De poder coger algo Y en este caso Pues este Grupo Pues Cayo En esa tentación Sin embargo La serie Le da un tono Que hasta te cae bien El grupo Es contundente Bueno El personaje De Bima Que es mítico No lo puedo yo Negar Aquí tenemos Bueno También tenemos La aparición De Glenn Close Forrest De Wittar Que está espléndido También En los diferentes Intentos De cazar Esto es la típica Serie de como Aparentemente Hay que hacer las cosas Medio Esta última temporada Con el clip cover Y bueno Como se va complicando Y como cada vez Tiene más problemas Cada vez Implica más A los propios Miembros del grupo Y además Pues bueno Es que esta serie Tiene un desarrollo Y una personalidad Yo creo que Sobre todo El peso De la serie Está por Big Mac Sin duda alguna En fin No tengo más Que hablar maravilla De esta serie Pero bueno En algún momento Quizá hable ya Más detenidamente Con un análisis Por temporada Más Concreto Vale Tenemos También Otra serie Mítica Donde las haya Y esto De mis favoritos También Luz de luna Como no Tengo Casi todas las temporadas Menos la Primera Esto lo tengo A partir de la tercera Tercera, cuarta Y quinta Hay también En este tipo de formato En Estuchitos de estos La verdad es que Bueno, esto es Típica Bueno, esta es una manera De utilizar la comedia En el Digamos En el típico Cine negro De detectives Y la verdad es que Muy divertida Esa característica Propia De Recursos Constantes De las discusiones Pisándose Uno Con la otra La verdad es que Consiguieron tener Una gran química Y la verdad es que Muy divertida En muchos momentos Y además Esta serie Ya no es que Se salió Del molde Se salió Del molde En el sentido De que introduce Cosas Rompe la cuarta pared Es decir Habla directamente Al espectador Mete Mete movidas De actores O Digamos Grupos Famosos Del momento Lo introducen Según que Introducciones Incluso Tienen un capítulo Adaptando La fiera de mi niña Bueno La fiera de mi niña La fierecilla domada De Shakespeare Bueno Como siempre Se le puede haber achacado Un poco Ese tono de comedia De tal Aquí vienen Individuales También Vaya tela Y la verdad es que Esto innovó En muchos sentidos Porque bueno La serie no deja Indiferente a nadie En el sentido De que no solo es La típica Cosa de La relación De ellos dos Sino que además Mete Es lo que digo Grupos musicales Del momento No sé Que te lo mete ahí Y empieza a hacer Un número musical En mitad del episodio Y dice Bueno esto Es que de verdad Fue sorprendente Y la verdad es que No me perdí En un capítulo De esta serie Mítica para mi Y bueno Donde conoce A Bruce Willis Y bueno Hasta que hizo La famosa Jugla de cristal Donde bueno Ya cambió Bruce Willis Para siempre Para el resto La verdad es que Le pegaba muy bien En el papel Sobre todo La parte cómica Porque bueno Ya estaba muy bregado En esto Es que la verdad Es que bueno Fue increíble Bueno Luego tenemos Por aquí Algo por aquí También Otra que Serie de ley y orden También me Me gustó mucho Esta fórmula De primero La investigación policial Y luego el juicio La verdad es que Fue bastante original Y bueno Ahí tenemos Digamos Casi sería La serie más longeva Que yo conozco Porque esto Porque esto no sé Ya por más de 25 Temporadas 27, 28, 30 Yo no sé Por dónde van ya Esto es una bestialidad Una de las más longevas De la televisión Y además Con longevas En toda su Casi toda su Spin off Digamos Por llamarlo De alguna manera Aquí me gustó Ley y orden Porque aquí introduce Hay un crossover Con otra serie Que voy a enseñar Ahora mismo Un crossover Con esta Homicidio A ver si veo yo Al personaje Este personaje A ver si Este personaje Este de aquí Este de las gafas Pues aparece también Haciendo el mismo personaje En esto Esto es un homicidio Que me sorprendió bastante En un estilo Bastante realista Este es el autor De también De los creadores De The Wire Esto fue anterior Y la verdad Es que Ese tono Seudo documental Que tenía Y tenemos A Ned Bidu Ni más ni menos El que El secuace Este de Superman Por lo que podemos conocer Y la verdad Es que Ese tono Y sobre todo La escena De los interrogatorios Son brutales Yo creo que Esta Es una de las series Mejores Que ha reflejado El cómo hacer Hablar O los trucos O la manera De manipular A los criminales Para que suelten prendas Y la verdad Es que Es muy bien tratado Bastante realista Y además Que el creador De la serie Ya digo De The Wire Estuvo estudiando Durante un año Y metiéndose En la piel Prácticamente De los policías De Baltimore Y la verdad Es que Muy bien Me sorprendió Gratamente Tengo Dos temporadas Y bueno Esto se presenta Así Un poco esto Así Bien Más cosas Vamos terminando Y ya con La última Esta es más allá Del límite Otra serie De televisión Se presenta Así Disco De este tipo Y bueno Esto es una Una serie de historias De terror Misterio Como lo queramos llamar Y que bueno Es del estilo De dimensión Desconocida Y este tipo De cosas Y la verdad Es que Siempre me han entretenido Esta historia Diferentes Y que bueno Tenían ese tono De misterio Paranormal O fantástico Como lo queramos llamar La verdad Es que bueno Siempre metes Igual que Historia de la cripta O ya te digo Un montón De serie De este tipo Que salían A la par De dimensión Desconocida O igual que Alfred Hick Alfrequico Presenta Es decir Este tipo de cosas Pues estaban muy bien Y cada capítulo Tenían personajes Diferentes Y bueno Historias diferentes Y bueno Y aquí aparecen También un montón De ellos Sobre todo Esto me parece Que era de los 90 En este caso Si Su televisión No se ha estropeado No intenten Ajustar la imagen Bueno Es que La verdad Que es bastante mítico En su momento Y creo que Esto ahora mismo Esto es lo que Todo lo que tengo aquí Por lo menos Creo que Está todo En cuanto a DVD Bueno Es una pequeña selección No es muy grande Pero bueno Supongo que Algunos Ya me diréis Si os gusta Alguna de estas series O Os ha marcado O os ha dado Buenos recuerdos En su momento Y bueno Y sin más Para no hacer Tampoco Esto ya Demasiado Largo Pues ya Me estoy alargando Bastante Para esto Y bueno Espero que haya gustado Y nos vemos En la próxima Aquí no hay nada que ver Dispersense Vamos Aquí no hay nada que ver Por favor No hay nada que ver Y no hay nada que ver No hay nada que ver Que ver